Hoy en el programa de deportes de Radio Arcos Emisora Municipal vamos a hablar de rugby, pero no de rugby masculino, no de rugby femenino y lo vamos a hacer con una arcense que se llama Cristina Cava Guerrero, sí, sí, rugby femenino, con una joven arcense, hoy protagonista en el tiempo de deportes a través del 107.8 de la frecuencia modulada y como siempre os digo somos una radio multiplataforma, las entrevistas las podéis encontrar también en Facebook y en nuestro canal en Youtube, también subimos cosas a Instagram pero no las entrevistas, ahí sí que podéis encontrar otro tipo de contenido, ya sabéis que cada red social tiene su público y estas historias de los community managers y bueno, pues lo lo hacemos así. Ya está el teléfono Cristina que está escuchando todo este sermón que yo estoy lanzando aquí y a la que queremos saludar ya, Cristina Cava Guerrero, Cristina, ¿qué tal? Bienvenida y gracias por atender nuestra llamada. Buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Conta conmigo. Cristina lleva, atención, pegad la oreja a la radio, bueno, al móvil, al ordenador donde estáis escuchando ahora el programa, lleva 11 años jugando al rugby, pero es que, ¿cómo empezó todo? Porque tú no jugabas al rugby, fue alguien que te dijo, oye, ¿por qué no? Cuéntanos un poco, Cristina. Sí, a ver, yo no conocía al rugby para nada, ¿vale? Ya siempre jugaba al onfecto, en arcos además y pues un verano cuando ya estaba estudiando en Sevilla y demás, yo verano en Ajeciras con mi familia y demás y una amiga me dijo, pues venga a probar un deporte que es un deporte muy divertido y demás y vamos a hacer un equipo femenino de rugby y demás, no tenía ni idea. Y la verdad es que lo probé, fui algunos días a entrenar y me enganchó. Y ya cuando volví a Sevilla, pues quise apuntarme y todo empezó ahí, vaya. Bueno, tú es que te apuntas a un bombardeo, tengo la impresión, Cristina. Sí, sí, total. Bueno, pero está muy bien que alguien te diga, oye, mira, un deporte nuevo, tal y cual, luego tú puedes empezar y a lo mejor decir, mira, esto no es lo mío, lo siento, gracias por la invitación, pero no, pero al contrario, fue a más, ¿no? Sí, 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 vamos, fue a más. Empecé un poco como, o sea, es un deporte muy completo, ¿vale? Entonces tiene muchas reglas y la verdad es que me enganchó también que hay muchas posiciones y cualquier tipo de persona tiene su sitio en ese deporte. Pues entonces pues aprendí en muchas posiciones, me enganché y empecé pues a interesarme por equipos de de la ciudad. Jugué primero en la universidad y luego pues fui a un equipo que se llama Las Cocodrilas y ahí pues hasta ahora. Bueno, y tú has hecho como hacen muchos jóvenes, muchas jóvenes hoy en día, aquello de mirarse tutoriales, vídeos por internet o lo aprendiste cuando empezabas, quiero decir, en Algeciras, después de Algeciras. O ¿cómo fuiste aprendiendo la técnica, Cristina? No, nada, allí, allí al final con mis compañeras, los entrenadores, al final el deporte es muy inclusivo, la gente que está ahí, la verdad está deseando que prueben jugadoras y demás y además te dedican el tiempo a enseñarte todo, ¿sabes? Te puedes adaptar, tenga el nivel que tenga al equipo, la verdad. Y realmente me decías, Cristina, que en la universidad jugaste un año, ¿no? Sí, jugué un año en la modalidad de 7, de 7 contra 7, porque ahí es donde se juegan los campeonatos y demás, en esa modalidad. Y lo que pasa es que en Sevilla Senal conocía varias compañeras que me animaron a probar la otra modalidad que es la de 15, que es la clásica. ¿Cómo dominas ya el tema, eh? Te escucho hablar y digo, madre mía, ¿qué nivel? Bueno, el equipo en el que estás ahora es de Mairena del Aljarafe, en el que juegas ahora, y os llamáis las cocodrilas, ¿por qué? Sí, a ver, somos el universitario de Sevilla, se llama así, el equipo de Mairena. Pero las cocodrilas, pues, al final surgió por un colegio de Aljarafe, que es el que mueve mucho el rugby allí, y bueno, pues, crearon ese, como esa, ese logo, esa mascota, se puede decir, a través de, bueno, un cocodrilo y eso. Pero vamos, que ya nos conocen por toda España como las cocodrilas. Daís miedito, ¿no? Daís miedito donde vayas. Al final los equipos de rugby normalmente suelen tener como, como un animal así de representante de su equipo. Sí, 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 eso es muy americano. Bueno, el rugby femenino, no sé, el fútbol femenino vemos que se van dando pasos, que estamos viendo avances, pocos, pero los hay. ¿Y en el rugby, Cristina? Sí, la verdad es que bastante. Es un deporte que todavía se considera minoritario, pero que está creciendo muchísimo. O sea, hay muchísimas fichas en España, sobre todo en diferentes zonas del país. En Andalucía está creciendo un montón y en Sevilla, pues, es una de las zonas con más fichas. ¿Sabes? Es verdad que el masculino sigue siendo la diferencia bestial, pero además en femenino se va notando mucho el aumento de fichas y de niñas que están probando cada vez más pequeñas, ¿sabes? Porque antes es verdad que había una niña, sí, en algún equipo masculino, pero ahora te encuentras todos los equipos con alguna que otra niña porque además juegan categorías mixtas, ¿sabes? Hasta los 16 años. Qué bien. Bueno, pues si acabáis de poner la radio o estáis escuchando el programa a través de internet, estoy hablando con Cristina Cava Guerrero, que lleva 11 años jugando al rugby, rugby femenino, que ella es de Arcos, que su madre es Eloisa Guerrero, que es muy conocida aquí en Arcos. Y bueno, que si me permite, Cristina, en la expresión, la tía está ahí dándolo todo. De hecho, luego vamos a hablar que fueron campeonas de España y tal y cual. Pero primero y volviendo a esto del rugby, las diferencias entre el masculino, el femenino, sois, me decías, 23 jugadoras y vosotras, yo me lo guiso, yo me lo como, prácticamente lo tenéis que hacer todo, ¿no, Cristina? Sí. Nosotros somos 23 las que vamos, se puede decir, como más o menos una convocatoria, ¿no? Jugamos 15 contra 15 en el campo. Al final es un deporte que tiene que contar con muchas jugadoras y jugadores porque además es un deporte de contacto que hay lesiones y demás. Entonces, bueno, tener una plantilla amplia. Y es verdad que al ser deporte minoritario y encima femenino, pues necesitas que tanto jugadores como padres y demás del club, pues trabajen. Nosotros al final no lo hacemos todo porque evidentemente no somos profesionales. Nosotros jugamos esto porque nos gusta y tenemos que pagarnos todo nuestro, se puede decir, nuestra ficha, nuestra cuota y bueno, y por lo menos ahora los viajes ya nos lo puede pagar el club porque hemos conseguido patrocinadores y más. Al final nos movemos mucho para conseguir ayudas desde todas partes. Bueno, eso me suena. ¿Cuántos equipos nos han contado esto mismo? La verdad que tiene mucho trabajo detrás. No es solo el deporte en sí, sino todo lo que hay detrás, que supone otro esfuerzo añadido, si cabe, al tema, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad. Tampoco podemos mentir a la audiencia. La realidad es que te encanta y por eso Sarna con gusto no pica y ahí estáis dándolo todo. Que tenéis que conseguir dinero para una cosa, pues os moveis. Dinero para otra cosa, pues así, porque aquí todo cuesta un dineral, ¿no, Cristina? Sí, totalmente. Cualquier viaje, además nosotros jugamos a nivel nacional, cualquier viaje con tanto, pues tantas personas, pues cuestan mucho dinero. O sea, es importante trabajar antes de la temporada, bastante antes, para saber con qué presupuesto contamos y poder hacer una liga decente. Bueno, ¿y nunca te has planteado jugar a nivel profesional? Para jugar a nivel profesional tienes que irte fuera de España. Vale. Es raro. Ahora mismo solamente Inglaterra, pues se puede decir que tiene jugadores profesionales que de verdad viven de eso. Y es verdad que hay veces que hay fichajes aquí en España de gente de fuera y demás. Pero también tienes que tener un gran nivel, ¿sabes? Al final tienes que ver si te compensa, ¿no? O prefieres seguir con tu vida y simplemente tenerlo como opcio. Vale. Tú de momento te quedas aquí, ¿no, Cristina? Sí, sí. Ya al final me quedo, yo tengo mi trabajo y mi vida y demás y lo cuento como un deporte que me llena, que tengo mis mejores amigas ahí dentro y ya está, hasta que el cuerpo aguante, pues seguiré ahí. Bueno, pues seguro que aguantará mucho. De hecho, cuéntame eso de que lleváis cuatro años ahí jugando como en la primera división del rugby, ¿no? Sí, pues bueno, eso como conté, era un equipo muy humilde de Mayrena de Jarafe y hace cuatro añitos conseguimos ascender a la primera división a nivel nacional y gracias también a un proyecto gordo del club. Entonces pues llevamos cuatro años jugando en la máxima categoría. Al final con un esfuerzo y sacrificio curioso, pero que ha dado además su fruto porque hemos conseguido ya dos ligas. El segundo año ganamos en realidad sin terminar la liga porque llegó el COVID y el año pasado pues conseguimos nuestra primera liga en el campo, ¿sabes? O sea que la verdad que es un trabajazo y muy orgulloso. Sí, muy bien. Claro, es para estarlo. Tienes que estar orgullosa tú y todas tus compañeras. Y eso de la Copa Ibérica, España-Portugal, cuéntame un poquito más, Cristina. Pues sí, cuando terminamos la liga jugamos la Copa Ibérica, que es el campeón de España con el campeón de Portugal. Y suele ser pues alrededor de las navidades. Así que este año nos tocará jugar allí en Lisboa seguramente por enero. Ah, qué bien, con lo bonito que es Lisboa. Me encanta. Pero bueno, tú vas a jugar, no creo que te dé tiempo a visitar la ciudad. ¿O da tiempo alguna vez a...? No creo, no creo. Va a dar como mucho un paseíto. Bueno, pues no sé si has estado alguna vez, pero es preciosa Lisboa. Sí. Y volviendo al rugby y a las niñas a las que quieren empezar, igual que en el fútbol, ya no se ve tanto, afortunadamente, ¿no? La niña que quiere jugar al fútbol pues tiene vía libre, los padres la apoyan. No era así hace mucho, la verdad. Imagínate en rugby, ¿no? Pues sí, todavía más, porque la gente que sobre todo desconoce el deporte suele tener un poco de miedo, ¿no? Pero es un deporte de contacto, te pegas, ¿no? Entonces, pues imagínate si al principio costaba que una niña se metiese en cualquier tipo así de deporte, pues ahora tú le dices a tu padre o tu madre, voy a jugar al rugby y te miraban raro. Bueno, es verdad que eso ya todavía sigue pasando, pero muy poco. O sea, muy poco. Había un cambio, yo lo he notado en estos años que llevo, porque es verdad que vemos a muchos niños pequeños, las escuelas y demás que están trabajando, y además los padres están súper encantados, porque además el rugby es un deporte con muchos valores, que enseña también mucho la educación en el campo, el compañerismo, la unión. Entonces, cuando lo conocen de verdad, la verdad que prefieren incluso antes que muchos otros deportes. Se enganchan y se enamoran, vaya. Claro. Y tú, para jugar al rugby, tuviste que, bueno, la casualidad, que estuvieras en Sevilla y tal y cual, ¿no? Y si quisieras jugar a nivel profesional, tendrías que irte fuera. Si hay alguna niña escuchándonos de arco, si quisiera jugar al rugby, ahora mismo aquí, que yo sepa, no existe ningún equipo, también tendría que irse fuera. Quizás eso es lo que todavía hay que ir cambiando, ¿no, Cristina? Pues sí, es verdad que hay zonas, o sea, en las ciudades así, en Jerez, por ejemplo, hay rugby, pero en pueblos y eso pues cuesta todavía. Incluso te digo, nosotros en arco, yo en arco nunca, creo que nunca he dado rugby en el colegio ni en el instituto, ¿sabes? Entonces, también todo depende de cómo lo muevan en esos ámbitos, en la parte de educación física y demás. Y si quieres en arco, pues probar ese deporte. Es verdad que hubo un tiempo que alguien creó un equipo allí, un club, pero duró poco, por lo visto duró poco. Y claro, si no hay un trabajo detrás y algo de presupuesto, pues cuesta mucho ahí tirar para adelante. Hay que moverse mínimo hasta Ciudad de Ipojerez, Sevilla, Cádiz, ahí sí que te vas a encontrar alguna cosita. Bueno, pues como yo decía, el 1 de septiembre, que comenzaba mi etapa en Radio Arco, sustituyendo a Antonio Varea después de 40 años que se ha pegado el compañero al frente del programa de deportes. Yo decía que en esta nueva etapa íbamos a fomentar muchísimo el deporte femenino y también los deportes minoritarios. No me gusta llamarlos así, pero bueno, es como se les conoce, ¿no? Y en ello estamos. Y bueno, siempre nos ayudáis, la audiencia nos ayuda a través de nuestro WhatsApp, luego recordaré el número de teléfono, también a través del 956702810. Este sí me lo sé, el otro, el del WhatsApp no me lo sé todavía. Pero nos podéis llamar y decirnos menganito, fulanito, compite. De hecho, recibimos, estamos recibiendo ya muchas llamadas para decirnos, mira, José Antonio, estaría bien que entrevistarás a tal, a cual, a Cristina. De hecho, ha sido alguien quien nos ha dicho, oye, mirad, hay una chica de arcos que juega al rugby en Sevilla y que es una campeona y por eso hemos conseguido contactar con Cristina. Queremos hablar con los deportistas, con las deportistas de nuestra ciudad, que están haciendo un grandísimo trabajo, que se lo están currando muchísimo y queremos que lo sepa toda nuestra ciudad a través de la radio, la radio convencional o a través de redes sociales y nuestro canal en YouTube. Cristina, que de momento me imagino que quiere seguir jugando al rugby, no sé por cuánto tiempo, porque esto del deporte, todos los deportes pasan lo mismo. Cuando vas cumpliendo años, pues ya los años te obligan a retirarte, no porque tú quieras, sino porque, bueno, las cosas de la edad. Pero de momento Cristina es muy joven. Yo creo que, ¿cuánto te queda a ti por jugar todavía, Cristina? ¿Tú qué crees? Bueno, me quedan algunos añitos a lo mejor, pero es verdad que cada vez cuesta más tirar para adelante con todo y sobre todo jugando a tanto nivel que al final tienes que prepararte físicamente muy bien y echar muchas horas, ¿sabes? Pero bueno, yo siempre digo que del rugby nunca puedes escapar y al final pues aguantaré hasta que pueda y seguiré también en mi club. Si no es activamente jugando a nivel nacional, pues de otra manera. Bueno, me recuerda mucho a Verónica Canto, jugadora de fútbol femenino aquí en Arcos, que también tiene ya unos añitos, no que seáis mayores, ni mucho menos, sino que el deporte, claro, pues exige unas condiciones en las que ya con unos añitos no se puede, no se rinde igual, las cosas como son. Y ella me dice lo mismo, ¿no? Me encanta el fútbol, quiero seguir jugando. Pero claro, hay veces que ya no se puede con todo. Pero sí que queréis seguir ahí detrás, ¿no? Echando una manita es lo que podáis. Claro, si al final tienes que tirar además de tu club, de tu gente, y si te gusta el deporte, lo que puedas hacer cuando ya llegas a esa edad, intenta que el futuro pues sea mucho mejor que como tú has dejado ahí el equipo y tu club. Así que sí, seguiremos ahí luchando por estos deportes y por el rugby femenino también. Bueno, y que yo os vea. Bueno, en tu caso, aunque sea a través de las redes sociales y en el caso de Verónica, pues personalmente que sí que la veo en el campo muchas veces. Pues hoy hemos hablado con Cristina Cava Guerrero, 11 años jugando al rugby. Empezó un verano que estaban aburridos y le dijeron, Cristina, mira, un nuevo deporte, el rugby. Y oye, y que le cogió el gustillo y ya lleva 11 años y que forma parte de un equipo de Mairena del Aljarafe, las cocodrilas, cuatro años jugando en primera división. Y qué más puedo contar, que es una auténtica campeona, que para mí ha sido un placer conocerte y contar todo esto porque seguro que vas a ser ejemplo para muchas niñas que puedan escuchar el programa y que algún día quieran jugar al rugby o a cualquier otro deporte, que digan, si lo ha conseguido Cristina, yo también puedo. Y en eso, en esto estamos. Y muchas gracias a Eloisa, a su madre también, a Eloisa Guerrero, y sobre todo a esa persona que nos puso sobre la pista y nos dijo, hay una arcense que juega al rugby. Mirad, podéis contactar con ella a través de Eloisa y tal y cual. Y en fin, y mira, hemos llegado a ti, Cristina. Y nos encanta, nos encanta contar casos e historias como la tuya. Pues muchísima suerte y ojalá que puedas estar jugando al rugby, pues muchísimos años. Lo que pasa es que, claro, no se ve igual con 20 que con 40. Lo digo por mí, no lo digo por ti, que tú eres muy joven. Pero que yo decía con 20, ah, sí, pues yo todo el día haciendo deporte. Pero luego no, porque una rodilla, la otra rodilla, la espalda, no sé qué, te duele todo ya. Y entonces, pues, no es igual. Pero bueno, que nada, que mucho ánimo. Y oye, la Copa Ibérica, me dices que se juegan navidades y, si te parece, contactamos contigo y nos cuentas qué tal os fue, ¿no? Perfecto. ¿Qué tal os fue esa copa? Bienvenido para contaros. Espero que ganéis, claro. Vamos, las cosas como son. A por ella vamos, vamos a por ella. Eso es, hombre, que entiendas que estamos de vuestra parte y que queremos que ganéis. Faltaría más. Aunque me encanta Lisboa, pero estamos de vuestra parte. Cristina, muchísimas gracias, un beso y mucha suerte. Muchas gracias. Saludos.